Hola, ¿qué tal? Hoy he visto un vídeo de Emma Jane que hacía esas magnolias tan bonitas. He decidido relajarme con esta tarde tan soleada y maravillosa en mi rincón del arte. En este rincón voy a crear esas magnolias intentando imitar a Emma. Aquí la tenéis. Me ha encantado cómo realizaba esas magnolias, así que he cogido mi ballet donde voy dibujando diferentes flores, diferentes nombres, con lettering, sin lettering y he decidido crear esas magnolias. Enciendo mi iPad y empezamos. La verdad que hace un tiempo que ya he empezado a seguir este tipo de vídeos porque me relajan muchísimo. Yo tenía un problema de insomnio y gracias a empezar a crear mis Ballet Journal que os voy a dejar los enlaces a lo largo del vídeo arriba a la derecha y por supuesto en la descripción de este vídeo he conseguido poder dormir mucho mejor y más relajada. Me encanta el estilo que tiene Emma. Lo que ocurre es que yo no sé dibujar con pinceles, acuarelas, con agua. Entonces lo que intento hacer es copiar el dibujo y luego pintarlo y darle mi toque personal. Por supuesto intentando imitar los colores y la forma de las magnolias que está haciendo Emma. Cuando empecé a hacer este dibujo la verdad es que pensaba que no iba a ser capaz de hacer ninguna flor. Lo que ocurre es que empecé un poquito pues a dibujar pétalos, a copiar la forma que tiene en su vídeo cuando ella finaliza y le da ese toque con el rotulador negro. Y la verdad es que, bueno, no ha quedado igual que el de Emma, pero estoy orgullosa para que sea mi primer dibujo de magnolias. Bueno, poco a poco voy realizando lo que es el dibujo. Si os dais cuenta ahí en el iPad podemos ver ya el dibujo de Emma finalizado cuando ya le ha dado ese toque en negro. Y yo, bueno, pues voy copiando las diferentes magnolias. La verdad es que es súper relajante. Si tenéis algún tipo de estrés en vuestra vida personal y no sabéis cómo enfocarlo, yo os recomendaría que empezaseis por el ballet para vuestra organización y planificación. O si no, si eso no va con vosotros o con vosotras, pues que empecéis a dibujar, a pintar, a crear. Porque yo creo que es algo muy importante para nuestra mente. Desde que he empezado a dibujar, a pintar, estoy mucho más relajada. Mi vida personal se nota, pienso de otra manera. La verdad es que, bueno, pues me levanto y estoy ya pensando en qué dibujo quiero aprender a hacer, qué técnica quiero empezar a hacer. Y lo cierto es que, bueno, pues poco a poco voy aprendiendo, voy realizando todo en un mismo cuaderno para que luego ver exactamente cómo he ido evolucionando. Entonces es este cuaderno que os he enseñado al principio del vídeo. Y la verdad es que poco a poco se va viendo mi evolución. Creo que todos vosotros y vosotras, si realmente queréis adentraros dentro de este arte, porque considero que es un arte, yo estoy aprendiendo, pero creo que poco a poco intentaremos, pues la verdad, intentar realizar dibujos más bonitos, con una técnica mucho más avanzada. Pero bueno, de momento voy haciendo esas copias en los diferentes vídeos que voy viendo a lo largo de mi tiempo libre, porque yo soy profesora y me dedico a otras materias y asignaturas, pero sí que es cierto que muchas veces ese estrés no lo podemos focalizar y hay veces que lo tenemos que focalizar en algo diferente, que sea nuestra rutina diaria. En mi caso, hace unos años yo lo focalizaba en Zumba. Me encanta bailar, pero ahora como no podemos hacer ese tipo de actividades y la verdad es que el sitio donde iba era un local pequeñito del barrio donde yo vivo, pues me he adentrado un poquito en el tema de dibujo, de pintura, de diseño del ballet y la verdad es que me viene muy bien para, como yo os comentaba, relajarme y poco a poco intentar hacer estas creaciones. Mirad, os enseño el dibujo de Emma y cómo me ha quedado a mí. Si os dais cuenta, yo utilizo un lápiz normal, goma normal, y ya vais a ver que ahora lo acabo de repasar con Pilot y del número 5, eso sí, porque el número 7 lo utilizo más para títulos y voy a utilizarlo para pintar esos rotuladores. Son rotuladores básicos, quedan así, seguramente se hubiera utilizado otros rotuladores mejores o acuarelas, hubieran quedado mucho más bonitos, pero como os comentaba, pues no tengo esos materiales y tampoco sé cómo se tiene que pintar. Así que ahora lo voy a volver a repasar todo en negro para que quede mucho más bonito el dibujo, porque la verdad es que a mí me gusta repasarlo con rotulador o con Pilot negro. Y bueno, pues realmente ya habría terminado de realizar estas magnolias. Os voy a poner ahora cómo le ha quedado finalmente a Emma. Por supuesto no me ha quedado ni parecido, pero como yo no sabía dibujar ninguna magnolia y finalmente he sido capaz de dibujar esas tres, pues tampoco es que me hayan quedado tan mal. Y la verdad es que me ha gustado mucho aprender de Emma y esos pequeños detalles que ella pone en su arte. Si queréis os podéis unir a mi canal y seguirme porque semanalmente lo que haré será subir un dibujo de un artista diferente. Iremos aprendiendo poco a poco sus técnicas, sus dibujos y cómo realiza su arte. Personalmente creo que es una forma bonita de poder apoyar a todos los artistas que tenemos tanto en YouTube como en las redes sociales y que hacen un maravilloso trabajo para enseñarnos sus creaciones. Además a nosotros nos ayuda porque aumentamos nuestra motivación personal y nuestra creatividad, que creo que es súper importante. Si os gustan este tipo de vídeos os iré subiendo diferentes vídeos imitando a diferentes artistas y por favor ponedme en comentarios cómo os gustaría haber pintado las magnolias. Yo por ejemplo las he pintado en rosita porque me han gustado mucho, pero bueno a lo mejor hay alguno de vosotros que os hubiera gustado de otra manera. Y si consideráis que puedo añadir algo más al dibujo pues también lo podéis poner en comentarios e intentaré añadir algo más al dibujo. Ya sabéis que yo soy mucho de mariposas, de añadir alguna florecilla más, de añadir pequeños arbolitos. Entonces si consideráis que es importante que complete este dibujo de alguna u otra manera ponerlo en comentarios y si consideráis que os gusta así pues también por favor decídmelo. La verdad es que bueno ya veis que hago todo lo que está haciendo Emma en su vídeo, pero al revés, ella ha empezado primero con toda la parte de acuarela, con pinceles y yo como no sabía pues he empezado a dibujar lo que ella ha dibujado en negro, lo he dibujado en lápiz y finalmente he pintado y ahora pues vuelvo a repasar para que quede un poquito más vistoso el dibujo. No tiene mucha complicación si os dais cuenta y los colores son colores básicos, un rosa, un marrón y el verde. Y lo que sí que es cierto que como ella le daba diferentes sombras, yo lo que he hecho ha sido coger un rotulador blanco del Tiger, de hecho todos esos rotuladores que os he enseñado son de Tiger, este no es un vídeo promocional, pero sí que es cierto que muchas veces no tenemos que gastar tanto dinero para poder hacer nuestras creaciones, entonces he utilizado esos rotuladores blancos y los he ido utilizando a lo largo de la flor, para que le dé ese toque blanco que vosotros y vosotras veis. Y la verdad es que no ha quedado mal. En otro vídeo de otra artista sí que vi que lo hacía cuando no le funcionaba esa técnica con Tipex. Yo la verdad es que lo he probado en la magnolia de la derecha y ha quedado mucho más blanca, pero creo que se ve que es Tipex. Entonces, pues si podéis evitarlo, veis, yo he utilizado ahora ese rotulador blanquito y queda mejor que con el Tipex. La verdad es que los que no somos artistas y que tenemos pocos materiales, tenemos que ir innovando un poco en materiales, pues utilizamos lo que tenemos, claro, lógicamente. Entonces, por ejemplo, pues con ese pequeño rotulador le voy dando diferentes sombras y aunque tampoco sé dibujar sombras, pues si le dais un poco al azar con el blanco, pues ya se ve ese sombreado que hacen esos artistas. Ahora le doy un poquito más por la parte de abajo del mismo rosa con el que he estado pintando pues para darle más luz, pero la verdad es que tampoco sé muy bien si lo tendría que estar haciendo así o lo tendría que hacer de otra manera porque ya os digo que lo único que hago es copiar el dibujo. Bueno, pues ha quedado así. Muchísimas gracias por pertenecer a mi aventura tecnológica y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye! ¡Gracias!